Miles de afiliados a SaludCop reclaman que se defina la suerte de la entidad. Algunos piden su liquidación, otros creen que aún hay tiempo de salvar la institución. Yo estoy de acuerdo que pase a nombre del Estado porque por lo menos en este momento ha demostrado su total ineficiencia. Un nuevo proyecto en el Senado para proteger a las mujeres de la violencia. Les contamos de qué se trata. Es una situación bien difícil que atraviesa la mujer colombiana. El Senado busca que los pescadores colombianos dignifiquen su labor y mejoren su calidad de vida. Sabemos pescadores que no tenemos ni a dónde dormir. Piden que dineros de regalías vayan a construcción de obras terciarias. Entre más recursos tengamos para vías terciarias, el campesino se va a quedar en el campo. El Senador Aurelio Iragorri reveló cómo durante 40 años fue carguero en la Semana Santa de Popayán. Me cargué toda la noche solo, sin segundo ojo. En NS Noticias, el mensaje de la Iglesia a los colombianos en el inicio de esta Semana Santa. La entrega, el sacrificio, el servicio del otro. ¿Cuál creen los colombianos que es el mayor viacrucis de este país? La pobreza que vive en el país. La inseguridad. Les tenemos la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que dicen los senadores en la red. Bien, para contar, espere, ¿qué reflexionarán los senadores en esta Semana Santa? Que este proceso terrible de violencia que ha generado 6 millones de víctimas se pare. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hemos querido, Yair, hacer un programa bastante particular y especial en Semana Santa. Nuestro fondo, el Museo de la Iglesia de Santa Clara, uno de los lugares más concurridos en la Semana Mayor. Marixa, y desde este emblemático lugar, les contaremos a continuación las noticias del Legislativo y lo que significa para todos los colombianos la Semana Santa. Precisamente vamos a iniciar con la preocupación de los afiliados a SaludCop, entidad que al parecer será liquidada. Nuestra compañera Tatiana Moreno tiene los detalles de lo que ocurrió con este debate en el Congreso y el futuro de la entidad prestadora de servicios. Las opiniones de los usuarios de SaludCop se encuentran divididas entre dejar la empresa como actualmente viene funcionando o liquidarla y dejarla en manos del Estado. No quiero que lo liquiden, me parece que es un servicio más o menos bueno. Yo estoy de acuerdo en que pase a nombre del Estado porque por lo menos en este momento ha demostrado su total ineficiencia. Las soluciones ahorita de salud no están ni en manos del gobierno ni de los propietarios. Un gran debate se generó alrededor de liquidar o no la empresa más grande de salud en Colombia. Hoy en día nosotros no podemos pensar solamente en lo financiero, solamente en las clínicas. Liquidar a SaludCop implica dejar más de 40 mil familias hoy por fuera del trabajo. Ya sucedió con otras empresas prestadoras que liquidaron. Habilidosamente el colega defiende a SaludCop con una mentira. Es que no es lo mismo liquidar una EPS pequeña para que una grande asuma a los usuarios y por lo tanto no necesite personal que liquidar la más grande que existe que no sería reemplazada sino por otra con distintos dueños. Tomar los activos, nacionalizarlos, reestructurarlos y crear una nueva EPS del servicio público. El senador Juan Manuel Corzo aseguró que el problema de SaludCop no se soluciona con la liquidación sino con el buen servicio. Garantizar el tema laboral de todos los trabajadores pero también igualmente prestar el servicio. El tema es que hay que tumbar todas esas cadenas, toda esa maraña que hay. Ya son tres años y medio lo que lleva intervenida SaludCop y congresistas y usuarios esperan se define la situación de esta empresa lo antes posible. Los altos índices de violencia contra las mujeres en el país no quedarían en la impunidad gracias a un proyecto de ley que se tramita en el Senado y el cual ya superó su primer debate en el Congreso. Carlos Higuita nos cuenta los detalles. A partir de este proyecto se ordena a la Fiscalía crear una unidad dedicada exclusivamente a investigar delitos contra las mujeres. Es una situación bien difícil que atraviesa la mujer colombiana por cuanto constantemente se le está agrediendo, se le están violentando sus derechos y se está atentando contra la dignidad del ser humano como mujer. Según cifras oficiales en el último año se presentaron más de 200.000 casos de violencia intrafamiliar lo que desborda los niveles del sistema judicial quedando muchos de estos en la impunidad. Aquí en el país todos los días se agrede a una mujer de diferentes maneras pero en este país no pasa nada, la justicia no funciona. La senadora instó a las mujeres para que dejen el miedo y denuncien a sus agresores. El proyecto pasó su primer debate. La situación de la frontera en Colombia con Venezuela, el norte de Santander y los problemas que afectan a sus habitantes fueron los temas de discusión del Consejo de Ministros que se reunió en Cúcuta. Aquí los detalles. Tras solicitud del presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, al presidente Santos, se realizó en la ciudad de Cúcuta un Consejo de Ministros en donde se tomaron diversas medidas para afrontar la crisis comercial que azota a esta zona fronteriza. Para facilitar la creación de zonas francas especiales, para reactivar el esquema de las zonas económicas especiales de exportación, para exonerar del IVA a los hoteleros y a los comerciantes que atiendan a la gente de Venezuela. Igualmente se ejecutará un plan de empleo temporal para los informales y una línea de crédito especial para pequeños empresarios. Para contrarrestar el deterioro de las vías terciarias del país, el senador Milton Rodríguez presentará un proyecto para que dineros de las regalías sean destinados al mejoramiento de esa red vial de los municipios. La propuesta establece que sería el 10% de los dineros de las regalías los que se invertirían en el arreglo de la red vial terciaria. Que más o menos al año nosotros estuviéramos hablando de cerca de un billón, un billón doscientos mil millones que escalonadamente se iría incrementando en la medida en que se vayan incrementando las regalías. Actualmente el país destina entre 300 y 400 mil millones de pesos anuales para el mejoramiento de estas vías, siendo este tema un verdadero dolor de cabeza para los municipios. Para no tener a los alcaldes de Colombia como limosneros. Los alcaldes del país celebraron la iniciativa porque dicen que los municipios en buenas condiciones son más competitivos. Entre más recursos tengamos para vías terciarias, el campesino se va a quedar en el campo. El campesino va a poder trabajar mejor, poder transportar sus productos, que los niños del campo puedan bajar a sus cabeceras municipales y estudiar sin ningún peligro. El proyecto será presentado el próximo 20 de julio. Ante los recientes resultados educativos a nivel internacional en los que Colombia participó, El senador Jorge Guevara dijo que los docentes del país no son los responsables y exigió un nuevo estatuto para el magisterio. Y el responsable de ese desastre educativo es el gobierno nacional. De esta manera reaccionó el senador Jorge Guevara ante los malos resultados de Colombia en las pruebas educativas PISA. Sostuvo que la educación está en crisis. Nosotros hemos llegado a la tragedia que el Ministerio de Educación Nacional le demande las primas a los maestros. ¿Cómo se le ocurre eso? Eso no ocurre si no en Colombia. El senador Guevara, quien además fue presidente de FECODE, advirtió que bajo las actuales circunstancias el magisterio ya no es rentable. El empleo educativo se volvió un paraguas. Ahí llega todo el mundo. Los abogados que no tienen dónde trabajar allá llegan, los ingenieros, los psicólogos, las psicólogas, las administradoras de empresas, etc. Un escampadero se volvió. Sostuvo que para solucionar los problemas del magisterio se necesita un nuevo estatuto docente, con mejores salarios, con ascensos, con mayor capacitación al docente y donde se establezcan jornadas de ocho horas. Mientras que la crisis de la salud afecta a todo el país, en Bogotá el secretario de Salud asegura que las acciones emprendidas en la capital favorecerán a sus habitantes. En Bogotá se han implementado planes para prevenir enfermedades como el cáncer de mama y el embarazo en adolescentes. Porque bajamos muerte materna, muerte infantil, muerte perinatal, muerte por toferina, cero muerte por desnutrición. Bajamos las tasas en el cáncer de cuello uterino. El secretario de Salud aseguró que se han incrementado las salas de atención respiratoria para evitar muertes y complicaciones por enfermedades a causa de los cambios climáticos. Y también se ha proyectado la ampliación de varios hospitales. Vamos a construir varios hospitales nuevos. Una segunda torre en Según Bolívar, una segunda torre en Kennedy, una segunda torre en el Tunal. Vamos a terminar el Meisen, vamos a terminar el Trintal. Vamos a hacer una ciudadela de unidad mental en Usume. Con este tipo de propuestas, invirtiendo en prevención y promoción, se espera que en menos de cinco años la capital del país sea un territorio saludable. Hay gran preocupación en el Senado debido a las altas tasas de desnutrición en el país. Ante esto, los senadores pidieron medidas urgentes. En un debate realizado en la Comisión Séptima de Senado, se reveló que en La Guajira y el Eje Cafetero aumentaron los casos de desnutrición. Hoy, en pleno siglo XXI, no es posible que nuestros niños y niñas estén muriendo de hambre. El senador Germán Carlos Sama aseguró que en las comunidades indígenas las cifras son alarmantes. Más del 70% de nuestros niños y niñas indígenas sufren de desnutrición crónica. Por su parte, el senador Edinson Delgado dijo que se debe invertir en prevención y promoción. Precisamente para evitar que algunas enfermedades puedan desarrollarse. El mismo tema de las nutriciones, los niños. Los senadores pidieron a los organismos de control medidas urgentes para disminuir estas cifras. Se abre paso en el Congreso una iniciativa que busca favorecer a los pescadores colombianos, brindándoles herramientas para mejorar su labor y su calidad de vida. Regular la pesca artesanal e industrial, mejorar los canales de comercialización y establecer el régimen nacional de pesca y acuicultura son algunos puntos centrales del proyecto. Son más o menos 500 mil familias, son todas las costas, sobre todo la costa pacífica. Tiene unos grandes sectores para explotar económicamente. Los pescadores artesanales hoy se quejan porque dicen que sus condiciones de vida no son las mejores. Nosotros en lo que es salud, nosotros nos toca casi que mendigar el servicio de salud. El pescador vive muy mal. Habemos pescadores que no tenemos ni a dónde dormir. Habemos pescadores que tenemos nuestros hijos, no los capacitamos ni les damos estudios porque no tenemos fuerzas para nosotros llevar a nuestros hijos a una universidad o a un bachillerato. Para evitar que los pescadores sigan sumergidos en la pobreza, la senadora Alexandra Moreno advirtió que este proyecto los ayudará. Dentro de sus modos vivendi tengan educación, tengan las herramientas, tengan inversión. La senadora cuestionó que Colombia, siendo un país con mares y ríos, no tenga políticas claras sobre pesca. La Comisión Quinta del Senado abrió el debate sobre la falta de licencias ambientales para las actividades sísmicas en Colombia. Según los miembros de esta comisión, se deben mitigar los daños causados al medio ambiente. La senadora Maritza Martínez, autora de esta iniciativa, insiste que hay inconformismo en las regiones productivas debido a los graves daños ambientales que ocasiona la exploración sísmica. Es indispensable exigirle licencia ambiental a la sísmica y de esta manera preservar el ambiente en zonas que tienen ecosistemas supremamente frágiles, como es la Orinoquia colombiana. Algunos senadores de la Comisión Quinta respaldan esta iniciativa y ven en ella una forma de mitigar los daños a futuro. Si un procedimiento industrial puede generar daños graves en los acuíferos, o sea, en las aguas subterráneas que a su vez abastecen las aguas superficiales, pues lo obvio es que tenga que haber una licencia ambiental. Queremos hacer énfasis en esa licencia ambiental para así evitar todos los daños ambientales que hoy está sufriendo gran parte del país. Las petroleras piensan que este proyecto representaría un obstáculo para realizar sus actividades. Al contrario, la blinda genera garantías para ellos y para las comunidades de que no está de por medio un impacto ambiental que genere deterioros que después va a padecer la comunidad. Durante más de 40 años, el senador Aurelio Iragorri dedicó la Semana Santa a participar activamente de ella en su natal ciudad Popayán. El senador fue carguero en las tradicionales procesiones de la Semana Mayor. El senador Aurelio Iragorri recuerda con orgullo sus vivencias en el espectáculo religioso más añejo del país. Desde hace 470 años, Popayán celebra la Semana Santa como ninguna otra ciudad en Colombia. Es por ello que dice con el corazón que todo payanés desde muy niño quiere continuar con la tradición. A mí se me creó ese deseo, obviamente, de replicar lo que mi padre hacía. Por arraigo familiar, le gustó más el paso de los azotes, aunque dice que todas las procesiones las hizo con el mismo entusiasmo y pasión. Allí voy cargando y hubo una dificultad con uno de los cargueros que no pudo llegar por algún problema de salud y cargué toda la noche solo, sin segundo hombro. Con simpatía, revivió la historia política que había sobre el santo exeomo. Y se decía que cuando se caía por algún movimiento brusco, se caía el Partido Conservador y subía el Partido Liberal. Cuando yo cargué el amo, nunca dejé caer el cíngulo que lleva el señor. El senador Iragorri, quien cumple su último periodo como congresista, destaca el sentido incluyente de las procesiones en Popayán por la unión de personas de diferentes sectores o clases sociales. Una tradición de mucha democracia. Ahí sí se ve la igualdad. En esta semana de reflexión le preguntamos a la gente cuál cree que es el Viacrucis de Colombia. Esto le dijeron a mi compañera Marisa González. La Semana Santa es una época de reflexión, transfiguración, cambio, rezar sin nuestros errores y nuestros pecados. En este Noticias quiso preguntarle a los ciudadanos cuál es el Viacrucis que tiene Colombia. La pobreza. La guerrilla. La guerrilla. La salud. La educación. Los políticos. La pobreza que vive en el país. La inseguridad. Yair, la Semana Santa es la celebración más antigua e importante del mundo católico. Para los creyentes, la muerte y resurrección de Jesucristo significa la mayor muestra de amor de Dios. Por eso en estos días es época para sembrar el perdón en nuestros corazones, Yair. Y precisamente a continuación tenemos el mensaje de la Iglesia Católica en esta Semana Mayor. El Jueves Santo es considerado como el día en que Jesucristo entregó la mejor medida de amor a la humanidad. La entrega, el sacrificio, el servicio del otro. Y es la cruz para todos los cristianos aquel símbolo de sacrificio del amor. Honra a Cristo. Y nosotros hacemos la señal de la cruz cada día cuando salimos de la casa, cuando empezamos alguna empresa. Varios son los actos religiosos que se realizan en esta fecha, pero para los católicos hay una actividad a la que no se puede faltar. Vayamos a la Vigilia Pascual en la que se recuerda el núcleo de la fe cristiana. Monseñor se refirió a los actos de violencia del conflicto armado interno y contra la mujer como los ataques con nacido. El mundo entero se escalofría que en Colombia pase eso. La Semana Santa tiene que ser un momento ante todo de reconciliación. El mensaje entonces de la Iglesia Católica es el de vivir esta fecha bajo el núcleo de la fe y la solidaridad hacia los demás. Esta semana en Cuéntenos su caso les tenemos el drama del pequeño Didier Montalvo, Marixa más conocido como el niño tortuga. Hablamos con su madre, quien una vez más pide ayuda porque a pesar de que el pequeño ya fue operado, nuevamente el mal volvió a aparecer. Yair, las imágenes que vamos a mostrar a continuación es con permiso de la mamá de Didier. El Senado, por los derechos de los colombianos. Esta es la historia de Didier Montalvo. Quizá más recordado como el niño tortuga debido a una enfermedad que provocó el desarrollo de un lunar extraño que cubría su espalda y parte de su pecho, algo parecido a un caparazón. Cuando hizo un año ya el lunar empezó a como a llenarse y desde ese instante entonces sí comenzamos a buscar ayudas. Pero Didier, gracias al apoyo de algunos medios de comunicación y la Fundación Cardio Infantil logró ser operado. La evolución fue supremamente, la verdad, bien. Sin embargo, lo que parecía haber puesto fin a esta caparazón que cargó por años está volviendo a aparecer en su cuerpo. Hace tres años que se hizo, comenzó nuevamente a presentar nuevas lesiones. La Fundación Infantis conoció el caso de Didier y para ayudarlo han organizado un viaje a Londres para hacerle unos estudios más avanzados. Hay que estar constantemente operándolo para evitar que se vuelva a presentar una circunstancia de la magnitud que él alcanzó a tener. Nos falta recaudar cierta cantidad de dinero que es indispensable porque de no tenerlo, de todas maneras, el programa queda incompleto. Una vez más, Didier se la está jugando. Por eso, si usted quiere aportar su granito de arena, visite la página web www.infantis.org. Quiero hacerle este llamado para que me colaboren. Yo no les pido, la verdad, no estoy pidiendo ayudas económicas, pero sí ayuda para el niño. La respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana. A la pregunta, ¿cuál es el mejor homenaje que los colombianos le podemos hacer a las víctimas? Estas fueron las respuestas de nuestros televidentes. Arroba psicopolítico, olvido nunca. Verdadero acompañamiento psicosocial, verdadera reparación. Arroba J2DM, castigo fuerte a los criminales que les hicieron daño, nada de olvido. Arroba AZBCZRC, verdad y dignificar el nombre de las víctimas. Participe en el sondeo semanal con la pregunta, ¿cuál cree usted que es el viacrucis de Colombia? Envíe sus respuestas con el hashtag NSNoticias. Y a continuación lo que dicen los senadores en la red. Arroba Doris C. Vega, semana mayor es la oportunidad para elevar en familia oraciones en búsqueda de la paz y la reconciliación. Arroba Senador Guevara, después de escuchar a las víctimas reflexión y pido a Dios que logremos la paz, Colombia no aguanta más violencia. Arroba Luis F. Duque, ¿qué estás dispuesto a hacer por la paz? Trabajar unido por una mejor educación. Ahora los temas para contar con nuestra directora, Azucena Liébano. Los senadores nos contaron sobre su reflexión para Semana Santa. El senador Jorge Eliezer Guevara dice que pedirá mucho para que la paz en Colombia llegue pronto. Es mejor para Colombia que este proceso terrible de violencia que ha generado 6 millones de víctimas se pare. El respeto por las ideas de los demás y las creencias religiosas es fundamental para el senador Carlos Baena. El respeto por las ideas de los demás, el respeto por sus creencias religiosas. Entonces yo creo que eso es lo que necesita Colombia para realmente preparar el camino hacia la paz. Para el senador Juan Manuel Galán, la Semana Santa es el mejor espacio para el reencuentro con su familia. Estar en tranquilidad con la familia, para recuperar esos espacios que uno a veces pierde con la familia, el tiempo que pierde con los hijos. El senador Guillermo García Rialpe invita a reflexionar sobre la paz. Él sacará tiempo para trabajar. En Semana Santa reflexionaremos qué puedo hacer para la paz. Y lo que primero que puedo hacer es creer en que la paz es posible en Colombia. Trabajar, preparar un debate sobre el tema de la crisis agraria que la tendremos en la semana siguiente, la Semana de Pascua. Invitar a todos los colombianos que sigamos orando y pidiendo mucho para que este proceso de paz que va por un muy buen camino salga adelante y sea pronto una realidad. Un proyecto del senador Carlos Ferro pretende generar oportunidades laborales para los jóvenes. Así lo explica. Para permitir que muchos de esos técnicos, tecnólogos, operarios que hoy en día requieren de una formación bien importante para poder acceder al trabajo, no sean traídos del exterior sino que sean educados en Colombia. Soy Azucena Lievano. La próxima semana más temas para contar. Cuando usted se informa sobre la actividad legislativa no solo fortalece la democracia sino que estimula la transparencia. Y ahí nos pueden seguir minuto a minuto a través de las diferentes redes sociales. Nos encuentra en Facebook como Senado Gofco y en Twitter arroba Senado Gofco. Muy bien y hasta aquí la información desde este emblemático lugar del centro de la capital colombiana. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Una feliz Semana Santa. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!